Delante de ti, delante de ti, me postraré, amado Jesús. Delante de ti, delante de ti, me postraré, amado Jesús, pues tú eres fortaleza y protección. Solo en ti yo encontré la salvación, amado Jesús. Pues mi refugio eres tú, solo tú puedes calmar. Solo tú puedes saciar la sed de mi corazón. Solo tú puedes llenar lo que vacío está. Pues mi refugio eres tú, solo tú puedes calmar. Solo tú puedes saciar la sed de mi corazón. Solo tú puedes llenar lo que vacío está. Mi refugio eres tú. Delante de ti, delante de ti, me postraré, amado Jesús. Delante de ti, delante de ti, me postraré, amado Jesús. Jesús, pues tú eres fortaleza y protección. Solo en ti yo encontré la salvación, amado Jesús. Delante de ti, delante de ti, me postraré, amado Jesús. Pues mi refugio eres tú, solo tú puedes calmar. Solo tú puedes saciar la sed de mi corazón. Solo tú puedes llenar lo que vacío está. Solo tú puedes llenar lo que vacío está. Pues mi refugio eres tú, solo tú puedes calmar. Solo tú puedes saciar la sed de mi corazón. Solo tú puedes llenar lo que vacío está. Solo tú puedes llenar lo que vacío está. Mi refugio eres tú. 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 Gracias.